Tú aflojes. Sí, entonces ¿qué hacemos? No, no, no seas tímido ya, no te va a doler. No te va a doler. Sí, ya te va a doler. No, es que seguramente va a ser la puntita. Yo creo que hacer el amor es entregarse a Dios. Por eso mismo, tiramos pues. Ay, digo, hagamos el amor pues. No te va a doler, no te va a doler. No te va a doler. Espérate ya, dame tiempo así, por favor. ¿Más tiempo? Sí, por favor. Yo te dije que mis novios anteriores, ellos enseguida me demostraban su amor y tú no. Pienso, pienso que soy como ellos, ¿no es cierto? Verdad, no es que no te ame, ya te he dicho, pero a mí me han educado diferente. La verdad quiero conservarme hasta el matrimonio. Ay. Quiero llegar inmaculado hasta el matrimonio. ¿Qué dices? Puro y castro. ¿Qué dices? Pero tú dices que me amas, ¿no es cierto? Sí, te amo, pero tú quieres... ¿Y entonces, por qué no me entregas tu pureza? A ver, sería lo mejor. Puede ser ir una muestra de amor. No sé. No, apura. No sé lo que sé. ¿Y si duele? No te va a doler porque va a hacerse... ¿Cómo sabes que no duele? Porque no se me han quejado, pues. Ay, apura por ella. Ay, pesito. No le voy a maltratar, sí. Ay, apura. No, no, tú dijiste que solo veníamos a ver una película. Si quieres aprovechar de mí, me siento abusado. ¿Cómo crees que voy a abusar de ti? No, de hecho, pues, voy a ser muy delicada contigo. ¿En serio? No sé. Ay, apura. Es que seguro le dices eso a todos los hombres. No, ¿cómo voy a decir eso? Si tú eres un hombre especial, único. Es que tú ya has estado con algunos hombres y yo no. Pero yo te dije que ellos no significaron nada y no, apura. No, 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 ya. Ya. Me tengo que ir. Seguramente eso le dices a todos los hombres tú. ¿Qué me crees? Mira, tú eres único para mí. ¿En serio? Mira, a mi vida han llegado personas insignificantes. En cambio tú, mira, con tu nobleza eres diferente. Eres más decatado. Tú ya has tenido muchas experiencias, muchas relaciones. Entonces tú no me amas. Sí te amo, ya. No lo demuestras. Conmigo es más acción y menos palabras. Así que dime hoy, todo está en tus manos. O me das la prueba del amor o terminamos. Porque creo que no me amas lo suficiente. Así que creo que deberíamos darnos un tiempo. Es que no quiero ser padre soltero. Pero yo siempre voy a estar contigo. ¿Cómo dices eso? ¿Me lo prometes? Sí, lo juro.